Jesús Ramírez Cuevas ¿Te puede interesar? Aún no tratamos las aportaciones para consulta de Naim, Monreal si todos los diputados de Morena dan 6 mil pesos. Se juntarán todos los recursos que se requieren para la celebración de la consulta pública. Venimos a informar a los diputados puntualmente de la convocatoria que se hizo ayer para que participen en la consulta, así como a explicarles los términos en los que está la pregunta con las dos respuestas, y la invitación a que nos ayuden a difundir la consulta, y colaboren en el financiamiento de la consulta, señaló Ramírez Cuevas. El futuro director de comunicación social de López Obrador, quien no aportará ningún un peso para la consulta ciudadana, manifestó que los diputados que quieran colaborar con una donación lo van a hacer, y quienes no quieran colaborar tienen la libertad de hacerlo, como todos los ciudadanos.